Musato No voy a cata, no voy a vete, te acerca para un toto Es Musato, enamorá, cerca eso sin salina Es a cata y compañía, desde la vaca de esos días Va Musato va, son paianes, son y va, son paianes, son y va Va, Musato va, Goa Miguel sin salabar, Goa Miguel sin salabar Remusato, enamorá, cerca de esos cintalina, no le acata, no le abete, era cerca para un toto Remusato, enamorá, cerca de esos cintalina, era cata y compañía, de que a vaca te socia Seaka wowina! Vin clauses paa- Son bayares otra éxito dos imá Musato va, musato va. Son bayares otra éxito va. Son bayares otra éxito va. Va, Musato va, Boadighe sin salabar Va, Musato va, sopa care son y va Sopa care son y va Va, Musato va, Boadighe sin salabar Boadighe sin salabar Va, Musato va, Musato va, Musato va, Musato va Boadighe sin salabar Boadighe sin salabar Boadighe sin salabar